En una ocasión el apóstol Pablo llegó a un lugar llamado Troas Y cuando llegó a este lugar llamado Troas, puede sentarse Cuando llegó a este lugar llamado Troas Dice la palabra de Dios que la introducción de Pablo Fue ver a un coco, un paralítico, un ciego O un hombre que estaba inválido Y que no podía caminar desde su nacimiento Escucha esto Y dice la palabra que cuando él ve a este hombre El espíritu que había dentro de él se activó Y en esto aprendí un principio muy grande Y es que el espíritu santo de Dios Siempre se activará dependiendo de la necesidad Tú quieres que Dios te use de manera sobrenatural No vaya a los lugares donde no se necesita poder Ve a los lugares donde haya necesidad Y yo creo que es el problema de mucha gente Que quieren ir a plataformas donde no se necesita nada Alguien tiene que entender esto Alguien tiene que entender esto Oh gloria a Dios, aleluya Lo sobrenatural de Dios se va a activar en tu vida Cuando tú aprendas a ir donde el espíritu quiera llevarte Y no donde tú quieras ir Alguien tiene que entender esto Alguien tiene que, vamos, vamos Dile al que está a tu lado, prepárate Dile al que está a tu lado, prepárate Dile al que está a tu lado, prepárate Porque hay necesidades Que van a encontrar una solución en ti Mira, y cuando Pablo llega a este hombre Dice, llegó el hombre Que me va a regalar mi carta de presentación Porque hay gente que quiere credencial Hay gente que quiere recomendaciones Hay gente que quiere carta de presentación Y se olvida de lo más importante Se llama Espíritu Santo Se llama poder de Dios Se llama poder de Dios Y él dice la palabra de Dios Que ora por este hombre Y este hombre, gloria a Dios Se levanta Pero hay algo antes de eso Y es que dice que él vio Que este hombre tenía fe Para ser sanado Porque cuando tú estás en el Espíritu Tú puedes visualizar Lo del Espíritu Por eso él pudo visualizar Que ese hombre tenía fe Para ser sanado Hay gente que por más que tú le ores No se van a sanar Porque que ellos quieren seguir En su enfermedad Hay gente que por más que tú le prediques Ellos van a seguir en pecado Porque que ellos se han enamorado Del pecado Alguien tiene que entender Lo que le estoy diciendo en esta hora Pero Pablo pudo visualizar Que este hombre tenía fe Y cuando él vio que tenía fe Él dijo es fácil el milagro Solo hay que declarar una palabra Oh gloria a Dios La palabra va a traer los resultados Porque yo tengo poder Él tiene fe Oh gloria a Dios Lo que hace falta Es aprovechar el momento Aprovechar la oportunidad Que el cielo me ha dado Hay ciegos Hay paralíticos Hay enfermos Que lo único que están esperando Es que haya una acción de fe Para que pueda haber Una reacción del cielo Escucha esto Cuando este hombre se levanta Todo el mundo se queda sorprendido ¿Y qué pasa? Vieron a Pablo y a Bernabé Como dioses De hecho lo declararon Dijeron Oh my God Hombres O dioses En forma de hombres Han descendido a la tierra Y dice que lo estaban alabando Y en sus lenguas En sus lenguajes Que ellos tenían allí Dice que Trataron de adorarlo Pablo y Bernabé Dijeron No, no nos adoren No nos adoren Porque nosotros no somos dioses Nosotros somos hombres Igual que ustedes La única diferencia Que nosotros tenemos Es lo que ustedes no tienen Alguien tiene que entender Esa palabra Alguien tiene que entender eso Oh gloria a Dios Aleluya Tú tienes que entender algo Y es que lo único Que te va a diferenciar De un hombre A otro hombre Es lo que porte de Dios Entonces dice la palabra de Dios Que ellos lo estaban tratando de adorar Pablo dijo No, no nos adoren Pero mientras Pablo Está luchando Para que no lo adoren Dice la palabra de Dios Que llegaron Algunos De Iconio Llegaron otros De Listra Que eran ciudades Donde él había pasado Y había predicado Y había causado Toda una revuelta Toda una revolución Y de ahí es donde viene La palabra de los trastornadores O sea Pablo había salido De una ciudad Donde él había trastornado Porque cuando el Espíritu Santo Está dentro de ti Aunque tú quieras Mantenerte pasivo No puede Cuando el Espíritu Santo De Dios Está dentro de ti Aunque tú quieras Pasar desapercibido No puede No puede Dile al que está a tu lado Aunque quiera pasar Desapercibido Lo que hay dentro de ti Te va a delatar Te va a delatar Te va a delatar Te va a delatar Alguien tiene que entender Esa palabra en esta hora Oh gloria a Dios Aleluya Mi alma alaba Al que vive Por los siglos de los siglos Vengo a hablar Con trastornadores aquí Vengo a hablar Con guerreros y guerreras Vengo a hablar Con gente Oh gloria a Dios Que aunque nadie Pueda verlo El fuego está sobre ti Alguien puede decirlo Alguien puede decir El fuego está sobre mí Vamos agárrale la mano A alguien Agárrale la mano A alguien Agárrale la mano A alguien Dile aunque tú No lo veas Dile aunque tú No lo reconozcas El fuego está sobre mí El fuego está sobre mí El fuego está sobre ti Papá repasa hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios, hay fuego de Dios y el fuego quema, quema, quema el fuego quema las inmundicias, el fuego quema las cucarachas, el fuego quema los demonios el fuego quema las enfermedades oh my God, oh my God, pon la mano en su estómago porque hay fuertes ataques en contra de esta mujer y los ataques son en su estómago pero en esta hora hay un fuego de Dios que va a quemar todo lo que ha estado afectando a tu estómago cuento tres y lo que ha estado atacando a tu estómago en esta hora va a tener que soltar ahora, 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 uno, dos, tres, ahora Espíritu Santo de Dios, ahí está el fuego de Dios quemando quemando, 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 quemando folks, alguien tiene que alabar a Dios en esta hora vamos, ponle la mano al que está a tu lado ponle la mano en el hombro dile, hay fuego de Dios en la casa dile, hay fuego de Dios en la casa dile, hay fuego que quema los demonios dile, hay fuego que quema los diablos dile, hay fuego que quema la maestra dile, hay fuego que quema los petroces Dile al fuego que quema Santa Marta Anaís a pie Pedía el vercal Diablo Se queman El fuego de Dios está aquí Escucha esto Y dice la palabra de Dios amada Que cuando llegaron aquellos hombres y mujeres Siéntese, siéntese, siéntese Escucha esto Dice la palabra de Dios No, yo siento una unción de monte aquí Quizás hay gente no lo entiende Porque está acostumbrado a orar en los montes Sabe lo que significa eso Esa unción de monte que tú sientes correr Esa unción de monte que tú sientes salir corriendo Que sientes salir volando Ella sabe lo que es eso Unción de monte, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Hay fuego que quema El poder tuya Esa gloria por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder tuya Da un espíritu de enfermedad Que ataca en tu cuerpo Pero hay un fuego de Dios que te rodea ahora Hay un fuego de Dios que te está rodeando ahora mujer Oh my God Hay un espíritu de depresión Que ha estado atacando esta mujer Yo conozco ese espíritu Porque desde niño me atacaba Pero dice el Señor en esta hora Todo espíritu de depresión Que te ha estado atacando Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Espíritu de depresión Espíritu de depresión Fuera Para que te cierren puertas Hay gente que va a persuadir Víctor Manuel a otros Para que no te inviten a predicar Hay gente que va a persuadir a otros Aleluya Para que dejen de llamarte No sé si le estoy hablando a alguien Oh gloria a Dios Pero en mi espíritu siento que sí Oh bendito sea el Cristo de la gloria Y dice la palabra de Dios Que estos que estaban Aleluya En Troas Agarraron piedras Se unificaron Aleluya A los de Iconio Y dice la palabra Que apedrearon a Pablo Al hombre de Dios Yo no sé si le estoy entendiendo a alguien Gloria a Dios La palabra que le estoy diciendo Por eso es que tú no puedes llevarte De aquellos que te aplauden Por eso es que tú no te puedes llevar De aquellos que te aluden Por eso es que tú no te puedes llevar De aquellos Que en un momento te están ensalzando Porque el que ayer te ensalza Hoy puede que se levante Con piedra en contra tuya Yo no sé si le estoy hablando A alguien aquí Oh gloria a Dios Aquellos que dijeron dioses En forma de hombre Han descendido a la tierra Fueron los que después Agarraron piedra Y apedraron a Pablo Al hombre de Dios Al que hizo milagro Ay, 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 ay Por eso que más unción Que tú tengas No por eso piense Que los procesos No van a llegar a tu vida No importa si tú eres Apóstol No importa si tú eres profeta No importa si eres evangelista ¿Tú quieres que te diga algo? Las batallas más grandes Que han librado Los hombres de Dios Aleluya Ha sido después De grandes conquistas Cuando tú llegas De una campaña Que te has ganado Once almas Para Cristo Aleluya Que todo el que pasó Al frente Se convirtió Pero cuando tú llegas A tu casa Te encuentras Una guerra del diablo Cuando tú vas A un culto Aleluya Y tú sientes Porque el hombre de Dios Sabe Cuando Dios Se está hablando Y cuando Dios No se está hablando El hombre de Dios Sabe cuando hay presencia De Dios Y cuando hay show Y montaje El hombre de Dios Sabe cuando hay gente Que lo que quiere Es impresionar Y llamar a la atención Y cuando hay alguien Que realmente Vino a dar una palabra De parte del cielo Si tú piensas Que vine a impresionarte I'm sorry No, no, lo siento Lo siento No te vine a impresionar Vine a algo Gloria a Dios Que el cielo me mandó Vine a direccionarte Con una palabra Y a decirte De parte del cielo Oh, Gloria a Dios Que sigas y adelante Porque los murmuradores No te van a detener Aleluya Los criticores No te van a detener Vine a decirte Que no importa la guerra Que se haya levantado En tu contra Sigue Sigue Escucha esto Pablo Lo apedrearon Después de haber levantado A un paralítico Cojo de nacimiento En otras palabras Había evidencia de poder Había evidencia De lo sobrenatural Había evidencia De que era un Real Hombre de Dios Pero aún así El proceso lo llegó Dios pudo impedir Que lo apedrearan Pero Dios No lo impidió Lo que pasa Es que tú tienes Que entender algo Y es que hay cosas Que por más Que tú corras Te alcanzarán Ese Pablo Que ahora estaba Restaurado Renovado Tenía que experimentar En carne propia Lo que él mismo Visualizó Un día Porque dice La palabra de Dios Que cuando mataban Al ungido Llamado Esteban Después que Terminaron el proceso De muerte Y de apedreamiento Después que lapidaron A este hombre de Dios Dice que tiraron El manto El manto El manto El manto El manto El manto Lo tiraron a los pies De un joven Llamado Saulo No sé si alguien Pude entender Lo que le estoy diciendo Alguien que me preste Un manto Por favor Gracias Y dice la palabra De Dios Que echaron El manto De Esteban A los pies De un joven Llamado Saulo Esteban Estaba muriendo Y cuando Él estaba muriendo Dijo Padre No le tome en cuenta Esto que están haciendo Pero hubo Una oración Que él no hizo Públicamente Hubo Una oración Que él hizo En su interior Y yo me imagino Esteban diciendo Señor Que la obra Que yo no Termine Que la obra Que yo no Termine Aquel Que está Presidiendo Mi ejecución La continúe Aquel Almaraba Shekakai Aquel Hombre Que persigue Tu iglesia Que persigue Tu pueblo Yo te pido Alguien Tiene que entender Esto Yo te pido Que donde Yo teje La obra Que él La continúe Por eso Es que tú Tienes que entender Algo Aquellos Que te están Haciendo La guerra Aquellos Que te están Criticando Aquellos Que te están Señalando Aquellos Que te están Cerrando Puertas Aquellos Que dicen Que tú No sirves Aquellos Que dicen Que tú No vas Para ningún Lado Aquellos Que te están Echando Gloria a Dios Aleluya La basura Aquellos Gloria a Dios Aleluya Que se han Levantado En tu contra Oh no Pere con ellos Oh no Lo señales No lo juzgues Tírale el manto Tírale el manto Porque cuando Le tire el manto En el pie Oh Gloria a Dios Lo que estás Diciendo es Lo que yo Hoy no pueda hacer Mañana lo harás Tú Mañana lo harás Dame ese manto Hay gente Que tú vas a tener Que tirar el manto Hay gente Que tú vas a tener Que tirar el manto Hay gente Que tú vas a tener Que tirar el manto Tírale el manto Tírale el manto Al que te critica Tírale el manto Al que te juzga Tírale el manto Al que te señala Tírale el manto Al que no te entiende Tírale el manto Cuando tú le tires el manto no es que tú que estás menospreciando tu llamado es que tú sabes que lo que tú portes es tan fuerte que no se limita a un manto tú sabes por qué te lo estoy diciendo porque hay gente ahí en el público que dicen pensaron y dijeron él está predicando mal porque cómo él me va a decir que tire mi manto si mi manto fue a mí que me lo dieron porque hay gente que solamente se ha quedado en la forma y se ha olvidado de la esencia y hay gente que ahora piensa que la unción está en el título Jeremías antes que te formaras yo te vi y antes de que tú nacieras te santifique y entonces te di el título no, 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 no no, 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 no Jeremías tú tienes que entender aquí hay Jeremías que tienen que entender esos tres principios aquí hay Jeremías que tienen que entender esos tres principios Jeremías tú tienes que entender que primero yo te vi segundo usted aleluya te santifiqué en otras palabras todo lo que Dios mira Dios lo transforma oh gloria a Dios aleluya para Dios santificar algo lo toca alguien tiene que entender eso por eso es que cuando él llega a donde Moisés él pisa primero la tierra una tierra que Moisés estaba cansado de caminar te voy a hablar como dominicano Moisés estaba harto de caminar esa tierra pero esa mañana llegó y cuando llegó se encuentra con una voz que le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es pero como tú me dices que es santo si yo estoy cansado de pasar por aquí Moisés lo que pasa es que hoy la tierra no está sola hoy la tierra recibió una visitación hoy hubo alguien que pisó esa tierra y cuando alguien, 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 alguien aleluya es pisado por el Dios vivo no hay diablo no hay diablo diga que no hay diablo que pueda matarlo diga que no hay diablo que pueda neutralizarlo diga que no hay diablo que ama, repasa y ama no hay diablo que te tumbe escucha esto escucha esto y dice la palabra que arrastraron a Pablo por toda la ciudad al hombre de Dios y eso es lo que mucha gente no quiere que arrastren su testimonio que arrastren con su reputación hay gente que valora más su reputación que su llamado hay gente que valora más su familia que al Dios del cielo que le dio la familia pero es una vez y no hace mucho de esto estando yo en República Dominicana le dije a mi esposa escucha bien mi amor lo que te voy a decir escucha bien es cierto que la sangre pesa más que el agua usted ha escuchado eso usted lo ha escuchado la sangre pesa más y cuando la gente dice esa frase lo que está diciendo es cuando se trata de familia tiene que haber cierta consideración cuando se trata de familia hay que darle privilegio cuando se trata de familia no se puede inventar sin embargo en días pasados el Espíritu Santo me dijo algo que me rompió me quebrantó y era por algo que había sucedido y que yo me fui de rodillas y hablé con el Señor y dije que pasó que está pasando dime que hice mal que fallé cuéntame dime tú eres mi amigo y el Espíritu Santo me dijo la sangre pesa más que el agua pero usted está preparado para recibir esta palabra porque esta palabra te va a cambiar la vida esta palabra va a cambiar tu manera de pensar esta palabra va a cambiar tu manera de caminar la sangre pesa más que el agua pero el propósito pesa más que la sangre yo pensaba que usted iba a saltar que iba a brincar que se iba a poner de pie yo vengo a decirle a alguien aquí el propósito pesa más que la sangre el propósito pesa más que los títulos el proceso pesa más que el ministerio el propósito de Dios mira Dios puede gloria Dios aleluya usar a alguien aunque no sea profeta porque cuando el profeta se cree muy grande Dios dice voy a tener que usar una burra alguien tiene que entender esto alguien tiene que entender esto alguien tiene que entender esto alguien tiene que alabar a Dios en esta hora vamos diga al que está a tu lado el propósito de Dios tiene que pesar más en tu vida que cualquier otra cosa el propósito de Dios tiene que pesar más que el trabajo El propósito de Dios tiene que pesar más que los hijos El propósito de Dios tiene que pesar más que la esposa El propósito de Dios tiene que pesar más que los viajes El propósito de Dios, varón Por eso es que cuando Cuando Abraham Dios le dio a Isaá El que él tanto oraba y le pedía a Dios Y Dios se lo dio Pero cuando se lo dio Dice la palabra que toda la atención era para Isaá Y Abraham se olvidó de Dios Porque después que Abraham tuvo a Isaá Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que no se registra que Abraham volvió a levantar otro altar a Jehová Cambió los altares Del Dios que le dio al hijo Por el hijo Y así hay gente Que oraba Señor dame un esposo Señor dame un esposo Y Dios le dio al esposo Pero después Pero te estoy hablando de una mujer que oraba Te estoy hablando de una mujer que ayunaba Te estoy hablando de una mujer que Gloria a Dios Dijo Hasta que Dios no me dé mi esposo Yo no me levanto del piso Te estoy hablando No te estoy hablando de cualquier mujer Pero después que Dios le dio al esposo Dice que ahora no puede ser silicio Porque su esposo no puede amanecer solo No, no Usted no está aquí todavía Usted todavía no está aquí Yo te estoy hablando de un tipo de gente Que le estaban pidiendo a Dios un empleo Pero después que Dios le dio el empleo Gloria a Dios Cuando llegaba el tiempo de ir para el culto Dice me voy a quedar porque estoy demasiado cansado Pastor Hoy no voy para el culto Pastor Estoy explotado Estoy desbaratado Oh Gloria a Dios Aleluya Pero fuiste tú que le pediste la bendición a Dios ¿Cómo es que ahora Un trabajo te está robando tu bendición? ¿Pero cómo es que ahora? ¿Cómo es que ahora? Ven Te voy a decir esta Que yo sé que quizás ya Con esta quizás hay mucha gente Que va a ser bendita Pero no me importa que hagan bendita Hay gente Ya me tengo que ir Pero escucha esto Escucha esto Hay gente que quiere que ganar guerra Pero tiene que entender primero Principios de guerra Lo primero que tú tienes que entender Y creo que el profeta lo mencionó minutos atrás Es que En tu mente es donde se Efectúan las guerras Más bélicas Por eso el apóstol Pablo En la metáfora de la armadura Él habla del yelmo de la salvación ¿Qué representa el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación Es lo que cubre la parte más importante De tu anatomía Que es la mente Y es ahí donde se ganan O se pierden las batallas Por eso es que si el diablo Logra tomar tu mente A él se le preocupa A él se le preocupa No importa lo que tú hagas No importa lo que tú digas Ya él tiene tu mente Pero cuando el diablo ve a una persona Que aunque esté en el suelo Y se esté revolcando De dolor Pero su mente Está conectada con el cielo Él dice Está en el suelo Pero todavía no está vencido Está en el suelo Pero todavía Yo no sé si le estoy hablando A alguien aquí Está en el suelo Pero todavía le queda a Dios Está en el suelo Tira al que está a tu lado Aunque tú me veas en el suelo Mi mente está conectada Con el cielo Aunque tú me veas en el suelo Tú tienes que entender Que todavía me queda a Dios Y si me queda a Dios No hay diablo Escucha esto Siéntate 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 Me quedan cuatro minutos Me quedan cuatro Y ya me voy Me quedan cuatro Lo que pasa es que el Espíritu Santo Me metió por una línea Y tú no puedes inventar Y que Venir y que al bosquejo No, no, no Olvídate de eso Él es el que sabe Chico, yo tengo mi bosquejo ahí Yo no vine aquí Y dije No, no, no Lo que pasa es que el profeta Activa una cosa Que tú no puedes Tú no puedes venir a inventar aquí No, no Tú no puedes venir a inventar Escucha esto Porque todavía estamos en Pablo El tipo lo pedrean Lo arrastran Lo echan fuera de la ciudad Y cuando lo echaron fuera de la ciudad Dice que lo dejaron como muerto La vida dice como muerto Pero a mí Yo, yo Yo creo Yo creo Y es una de las interrogantes Que yo le he hecho al Espíritu Santo Espíritu Santo Realmente quedó como muerto O realmente estaba muerto Porque fue una ciudad Que lo apedreó Barón Barón no era piedra No era como nosotros jugábamos antes Con la piedrecita Tirando piedrecita Y con miedo De ir a partirlo No, no, no Era sin compasión Eran peñones Usted ha escuchado el blo de ocho Yo no sé Aquí no, aquí no, aquí no Aquí pregan mucho con chirró Allá en República Dominicana Que pregan con piedra Allá pregan con blo de ocho El blo de ocho es el blo más fuerte Es un blo de este tamaño Gloria a Dios Que al que le dan en la cabeza Con un blo de ese No vive para contarla Entonces mire Agarraron Era blo de ocho Que le estaban tirando a ese hombre Era peñones Era pedra Y después que lo apedrearon Entonces lo arrastraron La Biblia dice Lo dejaron como muerto Yo me atrevo a decir Y que si no es así El Espíritu Santo me perdone O me lo aclare Porque yo pienso que lo mataron Yo pienso Barón que lo mataron Y cuando él está allí muerto Dice la palabra de Dios Que sus discípulos Sus consiervos Sus amigos Sus hermanos Lo que él había adiestrado Y había enseñado Y había instruido en la palabra Cuando vieron a Pablo Lo dice la palabra de Dios Que lo rodearon Alguien por favor Que venga Y me haga un circo Aquí Rodéeme aquí Por favor Vengan Aunque sea cinco hombres Diez hombres Vamos Cúbranme 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 Porque es que me dieron duro Y dice la palabra de Dios Que ellos no oraron Y usted sabe Por qué ellos no oraron Porque ellos pensaban Que él estaba muerto Ellos lo vieron muerto Y tú Cuando tú Una gente muerta Tú dices Pues yo no voy a desperdiciar Tu oración Porque tu oración Yo se la voy a dar un vivo No a un muerto Ese es el problema De mucha gente Que solamente Están acostumbrados A orar por los vivos Y a los muertos Lo ignoran No, no Usted tiene que entender Esa palabra Esa palabra Le cayó encima A alguien aquí Hay gente Que cuando ve a la prostituta Dice No voy a perder mi oración Con esa prostituta Esa mujer está perdida Esa mujer está muerta Hay gente que cuando Ven a un drogadista Dice No voy a perder mi oración Con ese drogadista Y dice Que se lo lleve el diablo Ya se está muerto Oh, gloria a Dios Pero desde que ven un apóstol Quieren jalarlo aparte Y decir Siento algo de parte de Dios Quiero orar por ti Desde que ven a un profeta Que termina de fluir Barón, barón Yo vi una visión Cuando tú estabas ahí arriba Oye, pero ¿y por qué Tú no la ves con el drogadista Que vive al lado de tu casa? Pero ¿y por qué Tú no la ves con el drogadista? Gloria a Dios Con la prostituta Tú sabes que el diablo Se le está llevando Bueno, ¿por qué Tú solamente ves Ves con aquellos Con aquellos Con aquellos que están arriba Oh, gloria a Dios Porque hay gente Que va a querer Limpiarte el polvo Cuando tú estás arriba Pero cuando tú estás abajo No te quieren en beber No te quieren hacer nada Ellos vieron a Pablo ahí Y para que me fueron Los varones Para que me fueron No se vayan Vengan Rodéjenme Corran Varón, ya casi me voy Varón, ya casi me voy Y dice la palabra De Dios Escucha esto Que Cuando ellos rodearon A Pablo Pablo Se levanta Despéguense de mí Como sorprendido No, no, no me ayuden No me ayuden Porque ustedes Están impresionados Retírense como que ¿Por qué se alejan? Yo voy para Troas Tú estás loco Pablo Te acaban de apedrear Te acaban de dejar Como muerto Y tú Yo voy para Troas El lugar donde te apedrearon Sí El lugar donde me apedrearon El lugar donde te arrastraron Sí El lugar donde me arrastraron El lugar donde te tiraron Toda la piedra En el lugar donde me tiraron Toda la piedra En la ciudad El lugar donde dijeron Ladrón En ese mismo lugar Que me dijeron Ladrón Ahí voy a volver a entrar Acérquense Voy para Troas Voy para Troas Voy para Troas Voy Escuchen 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 Es que ustedes tienen que entender algo Es que lo que Dios depositó dentro de mí Es más fuerte que lo que intenta detenerme Lo que Dios depositó dentro de mí Es más fuerte que lo que intenta detenerme Vamos agarra a alguien Agárrale la mano a alguien Agárrale la mano a alguien Dile lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte que lo que intenta detenerme Dile a ti no te detiene la crítica A ti no te detiene Gloria a Dios Los señalamientos No importa si el enemigo tiene piedra Lo que Dios depositó dentro de ti Lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte Que lo que intenta detenerte Tu matrimonio no lo detiene nadie Es más fuerte, es más fuerte Vamos, agárrales la mano a alguien Sacúdele la mano a alguien Dile lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte que lo que intenta detenerte Dile, no te vas a detener Es que tú vas a avanzar mujer Yo me voy a subir tu cabeza Oh gloria a Dios, una espada Es que el Señor anda Te ha puesto, aleluya Para abrir camino en tu familia El Señor ha puesto una espada Veo maldiciones centenarias Que se rompen Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Lo que Dios depositó dentro de ti mujer Es más fuerte que lo que intenta detenerte Es más fuerte Oh Ninguna serpiente te va a detener Es más fuerte que lo que Dios depositó dentro de ti es más fuerte Es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte Es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte Es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte Ve una Débora en ti Ve una Débora en ti, ve una Débora Ve una Débora, ve una Débora Debajo de tu palmera ¡Levántate a conquistar! Hay un milagro de Dios en ti Veo la palabra milagro sobre ti A veces te fatigas mucho, te cansas mucho A veces sientes que te falta el aire Pero dice el Señor Se te olvidó que yo soy tu respirar Se te olvidó que yo soy tu sustento Se te olvidó que yo soy el que estoy a tu lado cuando tú estás llorando Se te olvidó que yo soy tu Dios Sal de ahí Sal de ahí, hay una unción muy fuerte sobre ti mujer Dice el Señor, así lo hago contigo Los que apostaron a tu fracaso Los que apostaron a tu fracaso Tendrán que verte como mardoqueo a la lucha Que cuando planearon su muerte Cuando planearon su derrota El mismo que planeó su derrota Tuvo que exhibir su victoria Así, yo declaro esa palabra sobre alguien aquí El mismo que alabanza El mismo que planificó su muerte Tendrá que verte en victoria En victoria En victoria Hay una doble porción sobre ella ahora Ahora, 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 ahora Fire, 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 fire Toca el Espíritu Santo Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Sobeano Tuya es Toda la gloria Tuya es Todo el honor Su presencia está aquí Nunca olvides Que lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte Que lo que intenta detenerte Hay corazones compungidos aquí De hecho hay gente en sus casas Que nos están viendo Que esta palabra Están diciendo Esa palabra era para mí Lo que Dios depositó dentro de mí Es más fuerte que lo que intenta detenerme Lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte que todo lo que intenta detenerte Hay gente que ha dicho Que no lo vas a lograr Que no vas a conquistar Que no vas a pasar A la siguiente dimensión Al siguiente nivel Pero entiende esto Lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte que lo que intenta detenerte Pastora Maric Zamota Mi madre Lo que Dios depositó dentro de ti Es más fuerte que lo que intenta detenerte Oh gloria a Dios Esa generación que Dios está levantando En República Dominicana A Tomayor del Rey Lo que Dios ha depositado dentro de ustedes Es más fuerte que lo que intenta detenerlo Lo que Dios ha depositado en esta casa Lo que Dios ha depositado en esta casa Guau, 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 guau Mira Tú tienes que entender esto Y es que el diablo no ataca a gente floja El diablo no ataca a gente que no representa un peligro Y desde que el enemigo se Se huele Se huele Se huele Se albadea Desde que él huele que tú eres un peligro Él se levanta Y yo recuerdo aquel levantamiento Que hubo en contra del padre de esta casa Y ese día hablamos Porque yo sé que le grabo las promociones a él Tanto a él como al pastor Garrigan Yo sé que le trabajo las promociones Y ese día yo tenía que grabarle un anuncio Y no le pude grabar el anuncio Porque el Espíritu Santo me tomó Y le dije Pastor escuche esto Quizá hay mucha gente que lo está señalando Que lo está juzgando Que lo está cuestionando Hay gente que dice que usted no es nada Han tirado por todos los medios Habidos y por haber Pero escuche esto Lo que Dios Le ha entregado a usted No hay diablo que pueda detenerlo Y lo que Dios está haciendo Es utilizando la boca De sus adversarios Para llevarlo a otros niveles Y a otras dimensiones Le dije Pastor prepárese Y mire que se lo estoy diciendo En este momento Lo que Dios está haciendo Es utilizando al enemigo Para promoverlo Para promoverlo Para promoverlo Oh gloria a Dios Así que dile al que está a tu lado Cuando vea que alguien Te está criticando Déjalo tranquilo Que eso es promoción gratuita Oh gloria a Dios Aleluya Déjalo tranquilo Déjalo que hablen Porque tú tienes que entender Que lo que Dios depositó Dentro de ti No hay diablo que lo detenga Dios te bendiga